Voy a empezar con los temas musicales, las melodías que me encanta dedicarse al público, enhorabuena. Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star. Voy a empezar con algo de la música y le voy a mandar un saludo para Omar, el Papi, el Saipero, el Camus, el Crazy y Toro Diego, los Gatos de la Asunción y Tapalapa, Belito de Lagón, Inselita y Venga. Dale bonito, saludos para Don Pansón, mejor conocido como Don Gordo. Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star. Venga la cumbia Raúl López. Vamos a iniciar de una manera bonita y hermosa, la música más grande en México te saluda en la fiesta de mi hija. Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star. ¿Quieren que vuelva? Vaya de Chaco, vaya bonito, señor. Y con esta melodía, le voy a mandar un saludo con gusto al caricatura, un saludo para él. Y vamos a iniciar. Toca bonito una hora Raúl López Obrásico. Que empiece la música de la costa. ¡Adiós! 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 La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin nada. Prenda la vela, prenda la vela, prenda la vela. Cumbia, roma, vamos a cumbia, roma, vamos a cumbia. Para Tecollo y Bayer, roma, varios lados. Javis, barco técnico, salió los dos. ¡Sabor! Javis Ruiz, chapaco de mayo de Chesco. ¡Para Chema de Chesco! Coqueta de la vida, primo trego Sonido el perro del campo pulso Corro de esta alba lucha Qué bonito, qué bonito Trabajos, pollo de Santa Vita la bella ¡Matiado! ¡Matiado! La gozadera, vela, vela, vela ¡Venga, venga! Coquitos tres locos ¡Loco, loco! ¡Ese venga! ¡Vale! ¡Vuela! 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 Para el club de baile, dinero bailando ¡Vuela! ¡Sí que juega! ¡Bien a la abuela! ¡Bien a la abuela! ¡Sí que me! ¡Vuela! ¡Prenda la abuela! ¡Vuela! ¡Vuera! ¡Vuela! ¡Vamos a la cumbia! 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 La música es el alma de todos los pueblos El pueblo sin música es un pueblo sin nada ¡Vamos a la cumbia! Con magia, gracia divina Yo le llamo palos en un plazo Gracia divina Hoy tu deseo primisiva se cumplió Aquí está lo prometido Con magia, gracia divina Este encanto es para ti Porque yo así lo prometí Que tengo muy dentro de la mano Con magia, gracia divina Dolor, dolor, dolor Cómo me pega tu partida Cómo me duele en el corazón Con magia, gracia divina Que darás en nuestra historia musical Por esto no te enseñaré No te olvidas olvidar Con magia, gracia divina La tristeza nos invade ahora Porque la prima se nos marchó Con magia Bárbaro Bárbaro Vaya Sammy Chulo terror La música es el alma de todos los cuerpos Chango, 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 me alumbró el camino Y te decía ahora que le ponía Que de cigvoor si me hable Camilo y harina Y harina coquimbo Y ando, y ando Venga, seis cero Arriba, arriba, arriba Bananya, cabriadas ¡Echa a parlave! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Chango, chango, chango me alumbró el camino Una fuerza fue la que sentí Yo mi vida eres, tu vida es, y así va Chango, chango me alumbró el camino Me decía ahora que la comida, canelo y harina Y harina con quimbo Chango, chango Chango, chango Chango, chango Chango, chango Siempre recuerdo tu belleza, tu sonrisa y tu alegría Chango me alumbró el camino Y eso que bonito, primísima, lo que transmitía Chango me alumbró el camino Te recordaré, te recordaremos Chango me alumbró el camino Chango, chango Estás en la sintonía de la gozadera Chango, chango Chango, chango Chango, chango Vamos a grabar este tema Y vamos con la salsa Con mensaje Vamos con la salsa Tranquila, pero con mensaje Y la canción dice Disfruta la vida La melodía es tan linda, tan linda y hermosa Que puede ser parte de la historia de usted Y dice Disfrute la vida Ven acá bonito Raúl López Sentimiento Díselo Con este tema le mando un cordial saludo Y le doy la bienvenida para mis ahijados los cómics de San Pablito Chikungua Saucedo, Chicotote Un saludo para el fabuloso Chicotote Ahí le va, vive la vida, disfruta la vida Toque Mágico Raúl López Hoy te canto de la vida Ese precioso regalo Que recibí con mi pana y que desprecias a rato La vida es una canción para tocarla con amor Aunque a veces es muy dura y lo siente tu corazón Pero aunque tengas problemas y sientas que nada va Sigue pa'lante y de frente que igual de todo se sale Cuando pones tu pasión y amor en cada momento Con Dios todo se supera y todo se puede alcanzar Nunca dejes de soñar y lucha por lo que quieres Lo que te has propuesto siempre Lo que te has propuesto siempre lo alcanza tú Raúl López Lo que importa en esta vida no es que tan duro tú pegues Lo que importa de verdad es que no te puedas noquear Porque el que se rinde siempre Porque el que se rinde siempre es el primer acá Que quiere una peruana Nunca alcanza lo que quiere y nunca llega a triunfar Disfruta la vida Sigue pa'lante y nunca pa' atrás Escucha lo que te digo Para mí que le repito La vida no ha sido fácil Pero aunque enfrento problemas No me verás renunciar Nunca renunciar Disfruta la vida Que quiere una peruana Sigue pa'lante y nunca pa' atrás Aprende de tus errores Y las derrotas que sufras Porque así Sigue pa'lante Es camino para llegar a triunfar Y de verdad Disfruta la vida Chiquitito bebé Pa'lante y nunca En mi frente Chiquitito bebé Te digo Sigue pa'lante y nunca Nunca pa' atrás Al 먹는 Sal La, la, la La, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la Oye Venga ese piano Venga ese piano Ay, de todo Al, Salsa Piano con sentimiento Piano con sentimiento Disfruta la vida Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Aunque la vida esté dura Y la tormenta te azote Nunca renuncies a nada Ponle pasión y verás que todo cambiará Disfruta la vida Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Y que todo se oscurece Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Aunque las penas te agobien Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Piden sellos, regalos Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Disfruta la vida Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Estas en la sintonía de la gozadera Sigue pa'lante, nunca pa' atrás Los ojos de mi morena Saludos para el gordo Raúl López Con esta cumbia me voy a dar una divertida Lástima que llegó tarde, Margarito Lástima que llegó tarde Y hace una vez Emilio Muñoz Grababa la negra caliente Que posteriormente le llamaron a la cumbia en Garibaldi Laura Garibaldi Y le voy a mandar un cordial saludo Para los torcidos de la campestra de Guadalupana Que bárbaro Esta cumbia Llegó A manos De los mariachos mexicanos Vamos a bailar señor Los mariachos mexicanos Y la cumbia se llama y nos dice Laura en Garibaldi Dale bonito, sonorábigo Te va a encantar Tu vida es música, Raúl López Mariachi, mariachi mexicano Laura Garibaldi, allá va La gozadera La gozadera Y el salón Música Soy ciego Hombre lobo Mira como baila la gente, mira como baila Para Marta, Leo Para Vicky de Tepito, Giovanni Misael, que le gustan los hombres Venga bonito ¿Te acuerdas? 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 Saludos a la rádica. 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 Saludos a la rádica.